¡Cocomelon! En el cielo, en el mar Un diamante debe dar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? En el cielo, en el mar Un diamante debe dar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo, en el mar Un diamante debe dar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una fiebre papi lo ve Duerme bebito te cuidaré De que mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Él tose mucho mami lo ve Duerme bebito te cuidaré De que mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Está resfriado mami lo ve Duerme bebito te cuidaré De que mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una gripe mami lo ve Duerme bebito te cuidaré De que mejores me encargaré ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en esa granja tenía una vaca ¡Ja, ja, ja, ja! Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esa granja tenía una oveja ¡Ja, ja, 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 ja! Con un va aquí, con un va allá Va aquí, va allá, va en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esa granja tenía un cerdo ¡Ja, ja, ja, ja! Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un elefante Con un prr aquí, con un prr allá Prr aquí, prr allá, prr en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un elefante Pero los elefantes no viven en las granjas El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un elefante Y en esa granja tenía animales Y en esa granja tenía animales Con un mumu aquí, con un babaya Oiga aquí, prr allá, plumbo en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y ahí, yao ¡Bien! El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja habían cerdos Y ahí, yao Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá Y ahí, yao Y en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y ahí, yao El viejo McDonald tenía una granja Y ahí, yao Y en esa granja habían ovejas Y ahí, yao Con un muu aquí, oink allá El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja habían caballos, I-A-I-A-O Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá Ney aquí, ney allá, ney en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja habían patos, I-A-I-A-O Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja habían gallinas, I-A-I-A-O Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Un, dos, tres, cuatro, cinco, un bes vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Há, ha, 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 ha Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer A veces juego con un juguete A veces juego con un amigo Pero cuando estoy aquí Con mi caja juego a imaginar Esta caja es un caparazón Que está descansando en mi espalda Escondo adentro mi cabeza de tortuga Salgo solo a almorzar Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un gran bongo Lo golpeo para tocar una canción Voy tap tap y voy bum bum Toco y canto con mucha emoción Esta caja es genial Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un auto de carrera Suena su rugido al andar Pickles es el piloto genial Y yo soy quien lo hace sonar Vamos a reciclar ¡Zoom! Rum! Rum! Hay una mariquita cruzando la calle Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas Que podrías hacer Estas cajas se van a reciclar Pero mientras sigan aquí, cerraremos los ojos y pensaremos en las cosas divertidas que podrían ser. En las cosas divertidas que podrían ser. ¡Sí! Itsy Bitsy Araña, la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo, el agua se secó. Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió. Itsy Bitsy Araña, la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo, el agua se secó. Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió. Itsy Bitsy Araña, la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo, el agua se secó. Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió. Itsy Bitsy Araña, la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo, el agua se secó. Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió. Sí. Venga. ¡Venga! Este cerdito fue al mercado A comprar frutas y demás Este cerdito fue al mercado Pero el lobo dijo son y así huyó Este cerdito en casa se quedó Y un delicioso pastel horneó Este cerdito en casa se quedó Pero el lobo dijo es mío y huyó Este cerdito tenía un rostril Y se disponía a hacer un picnic Este cerdito tenía un rostril Pero el lobo dijo es mío y huyó Habían tres cerditos ¡Hambrientos, hambrientos, hambrientos! Y sus barriguitas ¡Habrientos, abrientos, abrientos! Un lobo muy tramposo ¡Espiaba, espiaba, espiaba! Y da un hambrientos, abrientos, 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 Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. El lobo hambriento cenará, pero ellos lo evitarán. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan. 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 Los tres cerditos. El lobo tramposo dijo, guau, guau, guau. Hambriento y solo se quedó. Los tres cerditos exclamaron, guau. Podrán cenar. Yom, yom, yom. Las plantas comen como lo haces tú. Se alimentan y se nutren. El abono es especial. Es la comida que las plantas comerán. ¡Sí! Vuelta y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vuelta y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Un balde servirá también. Los baldes no pueden hacer abono. Las zanahorias funcionarán. Ellas sí para el abono servirán. ¡Sí! Vuelta y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vuelta y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Los zapatos servirán. No, ellos no funcionarán. Las manzanas funcionarán. Ellas sí para el abono servirán. Vuelta y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vuelta y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Las botellas servirán. Las botellas no pueden hacer el abono. Una rama funcionarán. Ellas sí para el abono servirán. Vuelta y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vuelta y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Las plantas comen. Como lo haces tú. Se alimentan. Y se enluye el abono. Es especial. Es la comida que las plantas comerán. ¡Ahhh! 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 No puedo ir sobre él. No puedo pisarlo. No puedo atravesarlo. Tengo que rodearlo. Esquivo, 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 esquivo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Buscando a mi perrito. Que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse. Y sé que yo lo encontraré. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No puedo ir sobre él. No puedo atravesarlos. No puedo rodearlos. Debo ir por debajo. Esquivo, 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 esquivo. ¡Ahhh! 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 Buscando a mi perrito. Que mi mejor amigo es. El juega a esconderse. Y sé que yo lo encontraré. ¡Viento! No puedo ir sobre él. No puedo ir por debajo. No puedo rodearlo. Debo atravesarlo. ¡Ahhh! 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 Buscando a mi perrito. Que mi mejor amigo es. El juega a esconderse. Y sé que yo lo encontraré. ¡Oh! ¡Mira! En el sofá. Algo gracioso es. Con una cola larga. Con dos orejas grandes. Y puedo ver su nariz. ¡Es Bingo! ¡Lamidas, lamidas, lamidas! ¡Vamos, Bingo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Vamos, Bingo! Corre por el viento. Ve debajo de papas. Zambúllete en el lodo. Y ten un... ¿Oh? 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar. ¿Dónde está Jelly Bean? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla al huir. ¡Jelly Bean! Por fin, aquí está nuestra Jelly Bean. Con sus pequeñas patas y su suave pie. ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! Y abrirán por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen guau, guau, guau Guau, 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 guau Los bebés en el bus dicen guau, guau, guau Por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Por toda la ciudad La bocina en el bus hace pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina en el bus hace pip, pip, pip Por toda la ciudad El motor del bus va brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus va brum, brum, brum Por toda la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Por toda la ciudad Las luces en el bus van a parpadear Parpadear, parpadear, parpadear Las luces en el bus van a parpadear Por toda la ciudad Los papás en el bus dicen amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Los papás en el bus dicen amo a mi familia Por toda la ciudad Olé, 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 olé Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Y no las manos Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Olé, olé ¡Olé, olé, olé! Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol ¡Sí! 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 Una nueva calle Un gran cambio puede ser Intimidante Pero, casa grande, tú no Me asustas porque tengo a Pepinillos cuidándome ¡Pepinillos! ¡Vuelve! Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Quizás hasta arriba Mi habitación Tu habitación Para correr, jugar y dormir también Mi habitación Tu habitación Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Mi cocina Mi cocina Tu cocina El almuerzo, la cena y desayuno también Mi cocina Mi cocina Tu cocina Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! Mi patio trasero Tu patio trasero Para hacer deportes y escondernos también Patio trasero Tu patio Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Mi salón familiar Tu salón familiar Para hacer arte, lectura y bailar también Mi salón familiar Tu salón familiar Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio Puede ser genial ¡Bienvenida al vecindario! ¡Bienvenida al vecindario! Por sus colores y tamaños Los animales Adivinarás Escoge una tarjeta Adivina el animal Un conejo Un conejo No Un sapo No Más ayuda Por favor Un conejo Amor Un canguro ¡Bienvenida al móvil! ¿Un pollo? No ¿Un sapo? No ¿Un león? No ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Ballena? No ¿Almeja? No Más ayuda, por favor ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Tortuga? No ¿Caracol? No ¿Un león? No ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! Un perezoso es Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Ardilla? No ¿Un oso? No Más ayuda, por favor ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Un gato? No ¿Un chita? No ¿Un ratón? No ¿Cuál podría ser? ¡No! Un león ¡Correcto! Un león Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamaños los animales adivinarás Es un día especial Los dinosaurios voy a ver Quiero rugir, quiero bailar Aún no llega mi día especial Oye hijo, no te preocupes Cualquier día puedes hacerlo especial Hoy no será mi día especial Los dinosaurios no veré No rugiré, no bailaré Aún no llega mi día especial ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa hijo? Yo solo quería un día especial Puedes crear tu felicidad Debes tratar Intenta y lo verás Con amor Puedes crear tu felicidad Hacerlo especial con mucho cariño Y amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo crear mi día especial! Crearé un día especial Destinos, adiós, voy a ver Voy a rugir, voy a bailar Mi día especial comienza ya ¡Sí! 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 Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque te puedes columpiar Tan alto como tú quieras En el parque te puedes columpiar Y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión ¡Sí! 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 En el parque te puedes deslizar Tan rápido como tú puedas ¡Tan rápido como tú puedas en el parque! En el parque te puedes deslizar Deslizar y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque la carreta podrás rodar Tan rápido como tú puedas En el parque la carreta podrás rodar Y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque la cometa podrás volar Tan alto como tú puedas En el parque la cometa podrás volar Y así te divertirás Venimos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estuvimos afuera y bajo el sol Tuvimos mucha diversión Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá Para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Por nuestra Jelly Bean Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe 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 ¿Quién es ella? Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda Y rueda 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 Y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Mery tenía un corderito Corderito, corderito Mery tenía un corderito Blanco como nieve Donde quiera Mery fue Mery fue Mery fue Donde quiera Mery fue El cordero fue también Un día fue a la escuela La escuela La escuela Un día fue a la escuela Y las reglas rompió Quiso a todos divertir 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 Quiso a todos divertir Aunque no debió Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Muy paciente Espero 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 Muy paciente Espero Hasta que Mery salió Porque el cordero La ama así La ama así La ama así Porque el cordero La ama así Se preguntaron todos Porque Mery lo ama también Lo ama tan bien Lo ama tan bien Mery lo ama tan bien El maestro respondió Los tres gatitos perdieron Sus guantes Comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Gatitos traviesos Por perder Sus guantes Del pastel No comerán Miau 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 Del pastel No comerán Los tres gatitos Los tres gatitos Encontraron Sus guantes Comenzaron A llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes Ya logramos encontrar Muy bien gatitos Usen sus guantes Del pastel Del pastel Si comerán Del pastel Del pastel Si comerán Los tres gatitos se pusieron sus guantes Comenzaron a devorar Oh madre querida te debemos contar Nuestros guantes acabamos de ensuciar Gatitos traviesos por arruinarlos Sus guantes limpiarán Miau, 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 miau Nuestros guantes debemos limpiar Los tres gatitos limpiaron sus guantes Los pusieron a secar Oh madre querida te debemos contar Nuestros guantes acabamos de limpiar ¿Qué? Muy bien gatitos limpiaron sus guantes Pero el lobo acaba de llegar Miau, 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 miau El olor hizo al lobo llegar ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Y da un hambriento? Este cerdito fue al mercado A comprar frutas y demás Este cerdito fue al mercado Pero el lobo dijo son mías y huyó Este cerdito en casa se quedó Y un delicioso pastel horneó Este cerdito en casa se quedó Pero el lobo dijo es mío y huyó Este cerdito tenía un rostril Y se disponía a hacer un picnic Este cerdito tenía un rostril Pero el lobo dijo es mío y huyó Habían tres cerditos Ambrientos, hambrientos, hambrientos Y sus barriguitas Un lobo muy tramposo Espiaba, espiaba, espiaba Y da un hambriento Estos cerditos no tienen nada El lobo tomó todo y huyó Estos cerditos no tienen nada Así que crearon un plan, plan, plan Los tres cerditos no tienen nada Para poder cenar Los tres cerditos tienen nada Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar El lobo hambriento cenar El lobo hambriento cenará Pero ellos lo evitarán Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar Los tres cerditos tienen un plan 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 Los tres cerditos El lobo tramposo dijo Gua, gua, gua Hambriento y solo se quedó Los tres cerditos exclamaron Gui, 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 gui Gui, 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 gui